¿Qué tiene que ver con la vacunación? Recordemos que el horario se ha extendido de tal manera para que nadie se quede sin vacunar si es por una cuestión laboral. El horario es muy amplio para que todos puedan llegar a la dosis que necesitan en Vancouver COVID. Con respecto a esto, tenemos un móvil de lugar, porque el lugar referencial de vacunación, no de hisopado, recordemos que tiene un límite de horario y que ya a esta hora entiendo que no se está hisopando, que es en el Leonardo Fabio. Pero sí decíamos en la asistencia pública donde se vacuna y se vacuna. En estos momentos se sigue trabajando un móvil en el lugar. Rodrigo Urquía, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal Héctor? Buenas noches. Muy buenas noches para todos. Sí, así es. Aquí se vacuna hasta la medianoche. E inclusive fue tal el resultado que dio el operativo de vacunación extendido, como se le dio a llamar por parte de la Secretaría de Salud del municipio, de que se va a estirar no solo esta semana, toda la próxima y posiblemente se extienda al menos en la primera quincena o al menos inclusive las primeras semanas del próximo mes de junio. Inclusive a lo que fue la larga de la jornada de hoy, nos indicaban que se llegaron a vacunar más de 250 personas hoy en Villa María, con diferentes dosis, teniendo en cuenta solo inoculación contra el COVID-19. Tenemos algunos datos para compartir, que vamos a estar desarrollando. Vamos a ingresar, porque inclusive aquí a mis espaldas hace instantes, nada más segundos, tenía que darle paso a una persona que ingresaba, que sabemos en lo laboral se extiende en el horario y mucha gente se acerca en esta franja horaria también, e inclusive lo puede hacer hasta la medianoche. Vamos a hablar también de vacunación pediátrica contra el COVID-19, en minutos nada más, y vamos a poder dialogar con alguna de las enfermeras aquí en el lugar y vacunadoras que están hasta la medianoche trabajando. Pero previamente tenemos algunos datos para repasar y que tienen que ver con la situación actual de vacunación en Villa María. Lo que ha permitido, lo que se ha logrado en realidad, lo que se ha alcanzado con estas jornadas extendidas de vacunación que llega ya a prácticamente un mes. Y estos son los datos actualizados a hoy. Son datos que se actualizaron esta tarde con la vacunación, con el corte en realidad de inoculaciones en Villa María, hasta las 17 horas, y da que 7 de cada 10 villamarienses mayores de 12 años, recordamos que es justamente la franja etaria que hasta ahora estaba habilitada, ya tienen la tercera dosis contra el COVID-19 colocada. Bien, estamos por arriba de lo que es el promedio en el país. Exactamente, sí, llegando al 70% ya con la tercera dosis ya colocada, es el dato que se ha dado, mayores de 12 años, recordamos que se habilita desde el próximo lunes la vacunación pediátrica, de 5 a 11 años, ya vamos a tener más detalles, y allí vamos a ver algunos números más. En la semana, en los últimos 7 días, sin contabilizar el periodo obviamente, se colocaron por la jornada extendida 4.500 dosis contra el COVID-19. Inclusive, no llega a duplicarlo, pero prácticamente ese es el porcentaje de aumento que ha tenido por el hecho de que se ha extendido. Hasta hace un mes atrás se vacunaba hasta las 4 de la tarde. Bueno, ahora en una semana 4.500 dosis. Y de hecho, de ese total, 3.300 corresponden al segundo refuerzo, a la cuarta dosis, y casi 1.000 son terceras dosis. Algo sumamente importante teniendo en cuenta la recomendación de completar los esquemas y de llegar sobre todo a la tercera dosis. Bien, acá es muy importante, Rodrigo, lo que estás planteando. Digo, porque acá es un combo de situaciones. Por un lado, la conciencia de la gente que sabe que están creciendo los casos, más de uno agarra el carnet de vacunación y dice, ¿cuánto hace que me coloqué la última dosis? Bueno, ya pasaron los meses necesarios, voy por la tercera, voy por la cuarta, voy por la segunda, la que corresponda. Y por otro lado, bien por parte del Ejecutivo en Villa María, que deciden, che, para que no haya problemas con el tema de horario, vacunamos hasta las 12 de la noche. Deben ser los menos los que van a las 11 de la noche. Pero habrá gente que por una cuestión laboral no tiene otro horario para ir y bien que se esté vacunando en este horario. Si querés, caminamos un poquito ahí, nos movemos un poquito. Inclusive yo estoy mirando, estaba mirando mientras salimos en cámara, porque hay gente, mira, yo justo me corro un poco para que ingresen, porque hay gente que está entrando ahora. Claro, mucha gente que sale de trabajar y se puede ver que ingresan inclusive a vacunarse ahora. Recién cuando estábamos saliendo al aire lo hacía una joven y ahora vemos a nuestras espaldas, ya vamos a ingresar, Barrijo Mediante, obviamente, está esperando para ser vacunada también. Claro, moviste un poquito, si querés dar vuelta a la cámara para que la gente se ubique, digo, aquel que va a vacunarse contra COVID, porque lo que es vacuna puntualmente de gripe y neumonía se ingresa por el frente de la asistencia pública. En este caso, no, te pedía que salieras para afuera, perdón, que salgas del lugar, del espacio, y que muestres el frente para que la gente se ubique a dónde es el vacunatorio. No se entra, es un pedacito más, serán unos 10 metros del ingreso. Exactamente, mirá, este es el frente, recordamos, es sobre calle Elisandro de la Torre, y vamos a caminar un poco. Bien, bien, ahí está. Porque hay que tener en cuenta que es, para tomar la referencia, el calle Elisandro de la Torre y Catamarca es el ingreso justamente para todo lo que sea vacunación antiripal, para completar calendario de otro tipo de vacunas, y obviamente para vacunas de la neumonía. Muy importante, y tenemos información también de la vacuna contra la neumonía, y nos lo van a contar en minutos las enfermeras, porque hay novedades. Recordamos que son en dos instancias, en el caso de la neumonía de la 13, y la PNOMO 23, que a lo largo de la jornada de hoy ha sido complicado conseguir vacunas, sobre todo en ese caso, la PNOMO 23, sumamente importante para completar, por ejemplo, la vacunación contra la neumonía para adultos mayores. Ahí hablamos de eso. Vamos a tener detalles. Es muy importante, porque sabemos que ha habido muchos casos de neumonía, lo ha dicho el propio Pedro Treco, el secretario de Salud del municipio, que la neumonía ha sido severa en muchos casos que se ha dado, así que, por lo tanto, aquellos que están en el grupo de riesgo mayores de 65 años, lo ideal es que se coloquen o la primera o la segunda dosis. No sé si la denominación es exactamente así, porque tiene que ver con una cuestión de cepaje, ¿no? Exactamente. En cuanto a cantidad de cepas, una cubre 13 cepas, la otra 23, y tiene una diferencia de años importante. Pero recalco la importancia, porque en adultos mayores, una vez colocada la PNOMO 23 para mayores de 65, no se le tienen que colocar más de por vida. Pero bueno, hay novedades. Es una vacuna en el mercado, en lo privado, es muy cara. Estamos hablando de una vacuna de casi 10.000 pesos, hablando de la que cubre las 23 cepas, ¿verdad? Es una vacuna cara que durante mucho tiempo no se estaba colocando. Es importante que el esfuerzo por parte del Gobierno Nacional para que la vacuna esté disponible. ¿Hoy hay esa vacuna, te pregunto, o la respuesta viene en un ratito? La respuesta viene en minutos, pero puedo adelantar que la situación se complejizó hoy en torno a las vacunas contra la neumonía, específicamente la segunda vacuna. Porque la gente ha tomado conciencia y se está vacunando con todo lo que es necesario vacunarse. Rodrigo, ¿te había quedado una placa pendiente o lograste completarla? Porque ahí el director fue con la placa. Quizás si vamos de nuevo con la última, que tiene que ver con mayores... Sí, rápido, porque tiene que ver con la vacunación para mayores de 65 y nos marcamos que es muy alentador este dato. Ya casi superando el 90% inclusive, pero lo redondeamos así en el porcentaje de mayores de 65 años, que es con quienes arrancaron las terceras dosis, ya la tienen colocada en Villa María. Un porcentaje que también supera el promedio nacional y que obviamente hablan las claves de lo que se viene haciendo en cuanto a jornadas extendidas de vacunación y que va a continuar lo que queda en mayo y buena parte de junio también. Bueno, noche fría la de jueves, pero estamos en vivo ahí, frente a la asistencia pública, en realidad al ingreso del vacunatorio COVID, por el otro ingreso principal, uno puede llegar a lo que es la vacuna contra la gripe, contra la neumonía, pero eso tiene otro tipo de horario acotado. En un momento vuelve Rodrigo y habla con las enfermeras, las que están en la primera línea colocando las vacunas, a ver qué es lo que nos dicen. Así es Héctor, estamos dentro. Justamente, mira, antes de ir con la nota, estamos presenciando lo que es la vacunación pura, estamos en medio de un operativo de vacunación pediátrica porque llegaron juntos dos familias y se está dando como habitualmente se da y se desarrolla aquí en el lugar. Pero como decíamos, íbamos a hablar con quienes están trabajando esta obra, es muy interesante porque vamos a dialogar con una de las enfermeras que está aquí en el lugar pero al mismo tiempo, en minutos también, les pido que se queden porque vamos a hablar también con quienes trabajan en los campos barriales y luego por la noche están viniendo a trabajar también aquí la asistencia pública, la verdad, un trabajo muy noble y denodado que están dando durante todo el día. Estamos con Paula Mosquera, una de las enfermeras Héctor, que está en la vacunación aquí en el área COVID y por otra parte también en el vacunatorio que funciona en otra parte, Paula, de aquí en el calendario. Un poco en cuanto a la vacunación COVID, no tenemos que es el aumento, no solo de la cantidad de gente que se acerca, sino a vacunarse, sino a la consulta por la vacuna pediátrica que arranca la próxima semana. Sí, sí, han estado consultando sobre el refuerzo pediátrico, todavía no, la coordinadora no nos ha informado de qué día se va a hacer, a partir de qué día, pero sí han aumentado las consultas. Bien, en torno a la logística, sabemos que tienen, por la vacuna en sí, por el Pfizer pediátrica, tienen también una organización diferente al resto de la vacunación, digamos, para valor de dosis. Exacto, la Pfizer pediátrica es una vacuna que viene en frasco multidosis, de 10 dosis, entonces se cita a 10 niños, digamos, un día y una hora y se vacunan a ese grupo de niños. Bien, en cuanto a vacunación antigripal, te aprovecho, también estás en la otra ala, recordamos para también reforzar cómo es el ingreso para las personas que vienen por vacuna antigripal, por vacuna, también contra la neumonía, que han tenido novedades no tan positivas, si se quiere, en la jornada de hoy, ¿no? Bien, sí, las antigripales son tres dosis, digamos, por calendario, hasta los 24 meses, antes de cumplir los 24 meses, y para mayores de 65 años, de 2 a 64 años, solo para personas con indicación médica con algún factor de riesgo. En torno a la vacuna de neumonía, ¿tienen todavía disponibilidad? En este momento de la vacuna PENOMO 23, no, estamos a la espera que llegue, que se reponga el ESO. De la prevenar 13, sí tenemos el PONI. Héctor, te está escuchando, Paula. Sí, bien, Paula, ustedes han notado, me imagino, porque están ahí en la primera línea de vacunación, un cambio en la gente, en la cantidad, lo vemos en los números, con la cantidad que han ido esta semana a vacunarse. ¿Cuál es la pregunta que se da más en la gente? ¿La consulta del post-vacuna, de si tienen que tomar algo? ¿Esa es la pregunta recurrente? Te lo pregunto yo. Sí, la pregunta más recurrente es sobre los efectos post-vacunales, y, bueno, mucha demanda de lo que es el segundo refuerzo o cuarta dosis, que se viene haciendo durante mayo, desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, hasta las 0 horas. Bien, vos tenés una idea, en tu caso, no sé de cuánto tiempo hace que están vacunando, pero qué cantidad de vacunas has calculado, has colocado, y si en algunos casos has tenido algún tipo de complicaciones, sabemos que lo ideal es quedarse, luego de colocarse la vacuna, algunos minutos en el lugar, por si baja la tensión, por algún problema que pudiera existir. Sí, no, por lo general, ahora no. No. Ah, no hace falta. Por lo general, ahora no. 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 Bien. ¿Hay cambios a la hora? ¿Depende la vacuna y el laboratorio? Te pregunto, ¿es la forma en que se coloca la vacuna? ¿Hay alguna forma distinta en el procedimiento operativo por parte de ustedes, en la forma de colocar la vacuna, depende del laboratorio, o todas las vacunas se colocan de la misma manera? No, todas las vacunas se colocan de la misma manera, son vacunas que se aplican de manera intramuscular, pero todas de la misma manera. No, no, no se hacen. El tema de los más chicos, para el papá, la mamá que está escuchando, ¿viste? La mamá, el papá, por ahí quiere estar presente. ¿Se le permite que se ingrese, en el caso de los chicos acompañados de un mayor, para vacunar? Sí, sí, tienen que venir acompañados los menores de edad o los mayores. Bien. Gracias por habernos atendido. Por favor. Sí. Rodri, ya volvemos con vos, con la parte final, pero sí, no hagas el cierre porque ya vuelvo. No, no, en minutos volvemos, en minutos ya hablamos también con Teresa, que es interesante también lo que pasa fuera del centro descentralizado, justamente aquí en Villa María del Guardos. Bien, perfecto. Ahí vuelvo con vos. Seguimos en la asistencia pública.